Hotsuite es una de las herramientas de marketing imprescindibles actualmente, dado que nos permite la gestión y monitorización de redes sociales simultáneamente. Es decir, desde Hotsuite vamos a poder publicar en varias redes sociales al mismo tiempo. También nos va a permitir monitorizar todas nuestras redes sociales desde un solo panel de control e incluso también nos va a permitir programar publicaciones. Es una herramienta fundamental para el marketing en redes sociales, pero también muy útil para monitorizar todo lo que se dice sobre nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro nombre, nuestra marca personal, con lo cual es imprescindible también para la gestión de la reputación online y también nos va a ayudar a interaccionar, a interactuar con nuestros seguidores. Ahora vamos a ver cómo integrar Hotsuite, que es una aplicación web, aunque también tenemos versiones para móviles, en nuestro panel de control de WordPress. Lo primero que tenemos que hacer, si aún no la tenemos, es crearnos una cuenta, una cuenta gratuita. También podemos comenzar con nuestros datos de Twitter, Facebook o Google Plus. Y a continuación, vámonos a nuestro panel de control de WordPress, donde vamos a buscar el plugin para Hotsuite. Y aquí tenemos el plugin para Hotsuite, lo vamos a instalar, lo vamos a activar y vamos a ver que nos va a aparecer en nuestra barra de WordPress el plugin y el nuevo submenú de Hotsuite. En la pestaña configuración, lo que vamos a hacer es permitir acceso, permitir diferentes niveles de acceso. Por ejemplo, si queremos dar acceso a todos los autores que participen en nuestro blog o, por ejemplo, a los autores y al job manager, al gestor de nuestra tienda online, aquí lo podemos hacer. Y una vez ya tengamos los permisos seleccionados, vámonos a el panel de control, donde podemos iniciar sesión con el correo electrónico y la contraseña, o bien, como decimos, con nuestra cuenta de Twitter, Facebook o Google Plus. Entrando en el panel de control, vais a ver cómo os aparece perfectamente el panel de gestión de Hotsuite dentro de vuestro WordPress. Desde aquí vamos a poder añadir nuestras diferentes redes sociales para monitorizarlas de un solo vistazo. Aquí vamos a poder añadir nuevos perfiles, también columnas. Por ejemplo, en el caso de Twitter, podemos añadir la columna menciones, la columna timeline, la columna mensajes directos. Y desde aquí, una vez ya vayamos añadiendo las redes sociales, vamos a poder publicar en todas ellas simultáneamente. También podemos, como decimos, programar publicaciones, gestionar nuestros contactos, monitorizar nuestra reputación online e incluso añadir el RSS de nuestro blog para la publicación automática en nuestros perfiles sociales. Y todo ello con la ventaja de tenerlo en nuestro panel de control de WordPress, con lo cual lo hacemos todo desde aquí, sin tener que salir de nuestro sitio e irnos a la página de Hotsuite. Sin duda, este plugin, una gran aplicación en términos de productividad.